La temática, claro, hermano, es libertad Y ahora te raperos dentro de la instrumental No te gusta lo que voto por mi calibre Ya que en la temática esto se llama estilo libre Señorita, libertad es lo que a veces mi mente y pulmón recita No hables de libertad, mariquita Con la misma ropa que te das cuando sales del maranguita Yo tengo libertad, oye, don Nadie Yo tengo libertad, oye, don Nadie Me ha dado libertad mi madre y mi padre Mucha biblioteca, pero te falta calle Es mentira lo que dice este huevón Que dice que una madre la libertad le dio Es mentira, maricón Recuerda que una madre pasó hijos nueve meses de prisión Madre, tengo libertad, es sincero Ahora lo dices a los callejeros Tu madre te dio libertad, oye, rapero No te abortó por amor, fue por falta de dinero Estoy vivo, no te das cuenta, maricón Quieres hablar de libertad, payaso Hay gente que se llama la libertad después del balazo Ya viste, te cagué, te cagué, recontrao malo Vine como sorpresa y un cubo de regalo Oye, malo, yo tengo las condiciones A mí me ven como campeón A mí me ven como diez soles Qué tarado, qué tarado Esa ya la había escuchado Tener preparadas a un costado Ay, Diosito libre, que nos libre del pecado No es preparado, no es preparado Es un espíritu libre, acaso no lo has escuchado Te quiero matar, claro, pero lo siento Pero no puedo matar algo que ya está muerto Tiempo, buena batalla, hermano Uno, una réplica más batería Diez dos por dos, no me va a ganar Porque ese huevón no carrea en esa modalidad No es dos por dos, pero igual yo soy bueno Porque es un cuatro por cuatro y soy la octava del terreno Es mentira lo que dice el mariquita Diez dos por dos, obvio, hasta los combos se multiplican No es mentira, dentro del instrumental Hoy la mentira pierde contra la verdad La mentira no pierde contra la verdad Porque a veces la mentira pa' verdad se suele disfrazar No es verdad, cállate, oye la cultura Yo no soy pelado, tu respuesta es verdura Mi respuesta no es verdura Pero si es verdura, hoy día te la vas a tragar cruda Me la voy a tragar cruda Yo no soy maricón, ni tampoco cojuda No soy ni maricón, ni cojuda Pero no es por maricón, por lo que aprecian a Neruda Y que te quieres ganar el cupo de sangre inca Dando réplica, después al lado chupale la pinga Yo no ando de chupapinga A los raperos hay cosas que nos distingan Que nos distingue en el momento No eres cabro, yo tengo talento Cabro, talado Primero quítate esa camisa rosada Es que hoy en el momento Vine con traje y traje un buen talento Vivo con traje y trajo su talento Bajo una camisa color excremento ¿Y tú qué? Tenías un buen talento Tal vez lo tenía Lo perdiste con el tiempo ¡Bien! ¡Bol! ¡Jurado! ¡Tres, dos, uno! ¡Jarg, jar! ¡Una réplica! ¡Oba, Terío! ¡Un buen aplauso para nosotros! ¡Buenos minutos! ¡Buenos minutos! ¡Buenos minutos! ¡Buenos minutos!